Hola amigos de YouTube Hoy vamos a hacer un plato que es un clásico que vamos a hacer a la compra Lo primero que vamos a hacer es dorar nuestro mañecito en dos de cinco o tres cucharadas así Vale, una vez que lo de esto vamos a hacer Vamos a cortar en dados medio pimiento rojo medio cebolla en dados y un ajo picado y cae Esto lo tendremos cinco minutos más o menos Después le vamos a agregar medio tomate o un tomate sin pepitas y troce agrandados sin semillanas otros cinco minutitos Después vamos a echar un chorrito de tomate frito también para que coza un poquito más de sabor lo regula muy bien le vamos dando vueltas que se vaya entregando todo así muy bien Ahora vamos a poner el arroz arroz bomba yo le he puesto dos cucharones dos cazos lo rego bien lo muevo bien siguiente paso lo cubriremos todo todo bien con agua y le pondremos el colorante y punto de sal lo muevo bien lo movemos bien ahora si lo vamos moviendo todo bien ahora ya propongo también a empezar a ver como lo tenemos una vez hecho ya todo esto introduceremos el conejo le iremos dando una vueltecita para que vaya cociendo también el sabor así muy bien lo voy a y que vaya ya también soltando sabor al caldo bueno ya va cogiendo color nuestro arroz se va espesando también en la salsa el caldito se puede usar agua o caldo de carne como vosotros veis yo en este caso he utilizado solamente agua y bueno pues este es el resultado de nuestro arroz con conejo mirar que pinta tiene venga buen provecho espero les haya ayudado gracias hasta un nuevo video